¡Muy buenas! Estoy seguro de que te gustan mucho Roblox y que por tanto lo conocerás bastante bien. Pero hoy te voy a traer bastantes datos y curiosidades que estoy seguro de que no conocías sobre Roblox. Para este vídeo he traído bastantes curiosidades, pero hay muchas que no voy a contar ya que he hablado de ellas en otros vídeos. Así que si quieres complementar este vídeo y conocer más curiosidades sobre Roblox, siéntete libre de echar un vistazo a mis otros vídeos. Así que para el vídeo de hoy os traigo 30 cosas que no sabía sobre Roblox. Y sin perder más tiempo, empecemos con el vídeo. Roblox fue creado por David Barzuki y Eric Cassell. Y además conoceréis a David Barzuki bastante bien, ya que él es el famoso Builderman, que antes de la implementación de los seguidores, era amigo nuestro de forma automática. David Barzuki tiene otra cuenta aparte de la de Builderman, y esta es David.Barzuki, la cual es su cuenta principal. A pesar de que Roblox fue lanzado en 2006, en 1989 David Barzuki y Eric Cassell fundaron un programa de físicas en 2D llamado Knowledge Revolution, el cual tenía fines académicos y que 10 años después vendieron por 20 millones de dólares. Gracias a este programa y al dinero que ganaron, fue posible comenzar un nuevo proyecto que hoy conocemos como Roblox. Roblox es compatible con Windows, Xbox One, Android, iOS, Linux e incluso Oculus Rift, pero no es compatible ni con Nintendo Switch ni con PS4. Adopni tiene 13.600 millones de visitas, y si establecésemos una relación de estas visitas con la población mundial, es como si todas las personas que hay en el mundo hubiesen jugado una vez Adopni, y además tres cuartas partes de esa población hubiesen jugado una segunda vez. Aunque Adopni sea el juego más jugado de Roblox, Myth City fue el primer juego en llegar a las mil millones de visitas, y alcanzó ese logro en el año 2017. Según Google Trends, Filipinas es el país más interesado en Roblox, luego le sigue en Perú y Georgia. Roblox ha tenido varios nombres previamente, como Dinablox o Goblox, como dije en mi vídeo que hablaba sobre el primer juego de Roblox, pero no os dije que si intentamos entrar en goblox.com, se nos redirigirá a la página oficial de Roblox. Todos sabemos que Roblox censura números y muchas palabras que no son malintencionadas, pero lo que ocurrió en 2012 se lleva la palma, ya que Roblox censuraba e incluso baneaba por escribir Minecraft, debido a que en esa época Minecraft estaba creciendo como la espuma y era un rival muy peligroso para Roblox. En 2011 estaba a la venta un objeto hackeado, que cuando te lo ponías llevabas contigo cristales de colores alrededor tuyo. Hasta hace dos años era posible usarla en juegos donde podías cambiar tu camiseta por alguna del catálogo, pero Roblox lo parcheó y ahora mismo ya no es posible. El pelo azul real es el objeto gratuito más vendido de la tienda. Uno de los objetos más caros y clásicos de Roblox, el Dominus, está inspirado en un personaje del Diablo 3. Antes de existir los tickets y los Robux, existían los Roblox Points, que es la moneda original de Roblox, y se conseguían al entrar a Roblox cada día visitando juegos, haciéndolo muy fácil de obtener. Existe una función llamada Developers Exchange, que permite a los desarrolladores de juegos cambiar los Robux por dinero real, y aproximadamente 286 Robux equivalen a un dólar estadounidense. A lo largo del tiempo, Roblox ha cambiado varias veces de nombre, pero ha cambiado muchas más veces de logo, como podéis ver en esta imagen. En 2008 Roblox añadió los Guests, los cuales lucían bastante simples, y así los usuarios podían jugar Roblox sin registrarse. Además los Guests solo podían usar el SafeChat, que consistía en una serie de palabras y expresiones predeterminadas con los que podías hablar de una forma limitada y controlada, y así prevenir el spam de personas que no tenían cuenta, y fue en 2016 cuando eliminaron esta función. En 2011 Roblox añadió la capacidad de elegir el género de tu Guest, y en 2016 fueron actualizados con cuerpos y peinados nuevos, un año antes de su eliminación. El equivalente a Herobrine en Roblox sería el Guest 666, que según las leyendas robloxianas, tenía poderes de administrador, podía controlar tu avatar y robar tu cuenta, además de matarte tantas veces como él quisiera. Las primeras piezas de Roblox tenían tachones redondeados, que más adelante fueron reemplazados a tachones cuadrados, debido a la similitud que tenían con las famosas piezas de Lego. El juego que mejor ha sabido llevar el paso del tiempo es Warcut a Pizza Place, fue creado el 28 de marzo de 2008 y a día de hoy cuenta con más de 35.000 jugadores activos. El emblema más difícil que existe en Roblox consiste en completar Impossible Lobby, y actualmente solo lo tienen 3 personas, y por si no lo sabías, ya le dediqué un vídeo a este tema en mi canal. Desde hace más o menos 2 años existe una estrella moda en Roblox de usar piernas gruesas para en teoría parecer más thick, pero yo nunca lo llegué a entender, así que si alguien lo puede explicar en los comentarios, yo estaría muy agradecido. En 2013 en Roblox existía un juego llamado Death Zone, un juego de supervivencia de zombies muy bueno, pero el creador decidió remover el juego ya que no estaba contento con la plataforma. El creador continuó con su juego fuera de Roblox y a día de hoy se le conoce como Antarned, que estoy seguro de que muchos de vosotros ya lo conoceréis. La primera cuenta creada en Roblox es literalmente la cuenta llamada Roblox, y la cuenta segunda y tercera son Young y Jenny Doe. Estas cuentas aparecen como creadas el 27 de febrero de 2006, pero en realidad fueron creadas en junio de 2005, pero como Roblox no había salido aún de forma oficial, se modificó la fecha de creación de estas cuentas. Young Doe y Jane Doe son cuentas creadas por David Vastuki y Eric Cassell, que servían como test para comprobar diferentes funciones de Roblox, pero aún existen leyendas que cuentan que son hackers, adoradores de Satanás, Illuminatis y bueno, hay muchos vídeos clickbait en YouTube hablando sobre estos dos avatares, pero no son más que avatares que usaron los creadores para testear funcionalidades de Roblox. Roblox tiene una de las comunidades más comprometidas con las causas benéficas, y a menudo recauda dinero dentro de Roblox vendiendo accesorios, para así apoyar investigaciones o ayudar a afectados por desastres naturales. Cabe decir que también dedicaron una gran suma de dinero en la investigación contra el cáncer cuando falleció Eric Cassell, cofundador del juego junto a David Vastuki. En el año 2018, Roblox fue demandado por Nintendo, ya que Roblox contaba con varios juegos tipo Pokémon, y en especial uno llamado Pokémon Brick Bronze, el cual fue uno de los más visitados. Roblox tuvo que borrarlos todos ya que se estaban lucrando en una creación de Nintendo. Uno de los tan feos y conocidos modelos RTHRO, de mone magmático, fue comprado en la Unity Asset Store, que como podéis ver, es idéntico. El próximo 3 de noviembre serán las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, y si te preguntas qué tiene que ver esto con Roblox, déjame decirte que hace unos meses hackearon miles de cuentas, cambiando el aspecto de los avatares y pidiendo por mensajes a los usuarios que votasen a Trump. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que gracias a este vídeo hayáis aprendido cosas nuevas sobre Roblox, porque yo personalmente he aprendido bastante haciendo este vídeo. Ahora pasando con los saludos, quiero enviar un saludo a Emanuelito Pro y a Máximo Nicolini. Un saludo a los dos. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!